... ¿Cómo ha vivido esta jornada? Bien, contento de estar votando nuevamente en una elección, digamos, volver a votar en la democracia siempre es bueno, la gente contenta, tocó un buen día, así que hoy la verdad que todos los tucumanos, como todos los argentinos, deberíamos estar muy contentos. En un contexto distinto, ¿no?, al 23 de agosto. Sí, claramente, claramente. Se ve que las manifestaciones de los tucumanos de haber salido a quejarse después de los fraudes que tuvimos en cuanto al sistema fraudulento, ¿no?, de acarreo de gente, de entrega de bolsones, en esta oportunidad claramente se cuidaron más, ¿no? ¿Hay que cambiar la ley electoral de Tucumán? Totalmente, hay que cambiar, hay que unificar al sistema como en toda Argentina, digamos, donde haya una misma fecha, donde todos los tucumanos tengamos que, como en todo el país, tengamos que votar en simultáneo, con una boleta mucho más ágil, quizás la boleta única electrónica sea la mejor opción, pero claramente deberíamos implementar un nuevo sistema para que no exista lo que hemos vivido en las elecciones provinciales en Tucumán. Hoy estamos viendo algo totalmente distinto, donde todo transcurre bajo normalidad, no se ve ese acarreo de personas que habíamos visto en su momento, así que claramente los tucumanos dieron una lección al salir a manifestarse y hoy por hoy se ve algo distinto, por lo menos. A pesar de eso, desde Camión se advirtió la posibilidad de un fraude, ¿por qué? Sí, porque, bueno, vos sabés, digamos, el sistema en el que estamos desafortunadamente tiene ese tipo de prácticas que los tienen mal acostumbrados los tucumanos, ¿no? De hecho, en el interior, esta mañana recibía varios mensajes por WhatsApp diciendo que están acarreando gente en tal lado, hay cola de autos en tal lado, pero bueno, hicimos las denuncias correspondientes, la justicia está actuando rápidamente, entonces eso hace que la gente o los que están llevando gente se cuiden mucho más, ¿no? Con respecto a las fotos que aparecieron de Bolsones con supuestos votos de Cambiemos, ¿qué tenés para decir? Sí, verso, es todo chicana del oficialismo donde nada que ver, digamos, nosotros no tenemos ese tipo de prácticas, además hasta ponían votos de Cambiemos en los Bolsones, cosa que es algo totalmente absurdo, ¿no? Claramente lo denunciamos como una operación, graciosamente esa misma foto se publicó en Santiago del Estero y decía que era un lugar de Santiago, también en Tucumán y también en la provincia de Buenos Aires, diciendo que era de ahí, son operaciones que claramente tratan de confundir a la gente, a la gente que quiere cambiar justamente este tipo de prácticas por la cual nosotros luchamos, ¿no? Habrá buenas tardes. ¿Cuáles son sus expectativas políticas cuando puso el voto en la urna? A ver, en el fondo siempre uno está contento a la hora de poder votar, digamos, y poder elegir. Mis expectativas siempre son optimistas, claramente, ¿no? Así que bueno, estamos trabajando para eso, para que la gente viva mejor y esperemos que hoy la gente dé un giro y muestre realmente qué quiere para su país, ¿no? ¿Habrá segunda vuelta? ¿Cuáles son sus expectativas personales? Yo soy optimista, siempre soy optimista. Gracias.